Los ciudadanos ya están cansados de tantos robos. Son pocos los vallenatos o residentes que no han sido víctimas de los delincuentes el último año. Y lo peor, no se ven salidas rápidas para controlar esta situación. El alcalde Augusto Ramírez Uy habló con RPT Noticias sobre el tema y dijo que se le han dado todas las herramientas a la policía para que actúe y entregue resultados efectivos. El alcalde está del lado de la comunidad y lo que estamos haciendo es, con la comunidad, exigirle los resultados a la fuerza pública. El mandatario indicó que la policía ha mejorado las cifras de control a los homicidios y extorsión, pero los robos callejeros y hurtos a residencia no han bajado. Estamos diciendo a la fuerza pública que así como lograron disminuir los homicidios, también es posible disminuir los atracos y los hurtos. En eso queremos que se concentren. El alcalde sigue pidiendo más policías para la ciudad para poder hacer frente a los delincuentes que tienen locos a los ciudadanos. El clamor de los ciudadanos es ver a la policía en la calle, que salgan a las calles, que hagan los patrullajes, que hagan los puestos de control, que requisen a la gente, que pidan los antecedentes. Ramírez dijo a RPT Noticias que quitará a la policía el control del tránsito y lo hará con los reguladores azules para que los agentes dedicados al control de motos y vehículos se dediquen a perseguir a los delincuentes. Esa es una iniciativa nuestra. Queremos que la policía esté detrás de los delincuentes y no detrás de las motos para inmovilizarla. Queremos que los policías estén contrarrestando el abigeato, estén contrarrestando los hurtos, los atracos. La policía ha recibido motos, vehículos, radiocomunicaciones, cámaras de vigilancia, herramientas tecnológicas y aún los delincuentes le están ganando la batalla diaria.